Máster en la segunda categoría y tenemos burros se dice, no, no digas eso Leo, sos un gran jugador muy completo, uno de mis favoritos Leo Lucas González midiéndose contra Pablo Valdés en la primera fecha el Máster de Londres aquí en la cancha 3 de Pasco uno de los cursos centrales Leo de muy buen desempeño a lo largo del año se ganó con mucho huevo un lugar entre los 8 mejores y hoy debuta en el torneo más importante de todos frente a un viejo conocido como Valdés ¡Máster de Pasco! ¡Déjame el Poder! Era buena la idea de Leo se le queda demasiado corta en la red luego le falta de Leo que no quiere más sopa se lo veo enfuscado, se lo veo nervioso lo seguimos viviendo en la pantalla de circuito tenis informó Paula Costa